Música Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis Y ya estamos de vuelta con otro gameplay de Black Ops 2 Como veis, carrera momentística En Raid, yo a veces me pregunto por que En Raid siempre salen las mejores Partidas, porque este es el mapa, yo estoy seguro Que es el mapa que más se sube a Youtube de Black Ops 2, es el mapa en el que Mejores partidas salen y yo a veces me pregunto Por que, por que en Raid y no en Mildown, por ejemplo, bueno en Mildown también salen partidas Buenas, por que en Raid y no En otro mapa cualquiera, por que tiene este mapa De especial que a todos nos gusta Es que yo creo que a todos los jugadores nos gusta Raid Yo todavía no conozco a nadie Que no le guste Raid, si a alguien no le gusta Que lo ponga en los comentarios, pero bueno Por que en este mapa siempre salen las mejores partidas Y hablando de mejores partidas, no puedo decir Que esta es mi mejor partida de carrera armamentística Pero si que es a nivel de movilidad Matar con el arma y eso En general, me encantó, porque Como veis llevo UAV y VSAT Solo para que me ayude a ver los enemigos Para no moverme Y de matar, para matar, rachas para matar Solo llevo el helicóptero furtivo Es exagerado lo que me hincho O sea, me matan una vez Y es exagerado Digamos, la forma en que me muevo todo el rato Llevaba peso ligero y la verdad que se nota un huevo Con un subfusil, mola mucho Y todo el rato matando con el arma Me saco dos despiadados Me saco un despiadado cuando me matan Luego otro despiadado Incluso llego al inexorable Chavales, estados muy atentos a la partida Porque es buenísima A mi me encantó Me voy quedando sin balas Me había puesto el camuflaje de fibra de carbono En la MP7 y tal Pero bueno, voy cogiendo armas del suelo Y me gustó mucho Me gustó mucho como me moví Y de las veces que me salvé Por ejemplo aquí que esponjeo Ahí agachándome Y estaba rodeado de enemigos Y al final pues me libro Pero bueno, lo que os vengo a comentar en este vídeo No es el gameplay Aunque es un gameplay muy muy bueno Os vengo a comentar un tema Que me toca bastante las bolas Tengo las bolas ya gigantes De este tema Es el tema de rachas chetadas O sea, no estoy hablando de enjambre Ni perros, ni rachas que maten mucho Estoy hablando del puto centinela Y del puto UAV de respuesta ¿Qué pasa, Greg? ¿Qué pasa con estas rachas? Pues bueno, os lo voy a explicar a continuación Vamos a ver Estáis viendo ahora mismo En pantalla Yo que iba ahí Me puse el centinela Y lo voy a colocar en un spot de standoff Que es la magia de spot Para un centinela He visto en numerosas ocasiones Que gente se ha hecho quadfit Con un centinela en ese spot Es increíble Si pones un centinela ahí Lo que se hincha Bueno, aquí veis como me mata El drone cazador Que me pego a la pared Para que no me detecte Pero aún así me mata Pero bueno Lo que os estaba comentando El tema centinela ¿Qué pasa? Que colocas el centinela En ese spot En ese sitio Y se hincha Se hincha Una cosa exagerada Os he cortado el fragmento Pero bueno Después se siguió haciendo Dos dobles bajas Todo el rato Y es que yo incluso He visto quadfit En ese spot ¿Qué pasa? Que el centinela Ni lo puedes romper Con una conmocionadora Ni lo puedes rajar Tienes que gastar Dos cargadores Por ejemplo De la MP7 Pues yo que sé Serán unos dos Tirando para tres cargadores Para destruir Una puta torreta ¿Qué pasa? En el anterior Scale of Duty Las torretas se rompían Rajándolas O tirando una conmocionadora Y aquí han dicho Vamos a crear Las mejores torretas Del universo Y ahora Ni las puedes rajar Ni las puedes tirar Conmocionadoras La única forma es Vaciarle Cuatro o cinco cargadores Tres o cuatro O meterle una granada de pen Pero no sé vosotros Pero yo casi nunca Me pongo una granada de pen Entonces ¿Por qué cojones Hacéis un centinela Tan chetado? En parte Veo bien que no se pueda destruir Con una conmocionadora Pero ya que no se pueda rajar Un centinela Eso ya lo veo un poco Joder Cheto Lo veo muy cheto Ahí veis el campero Que estaba al fondo Que me libro también ¿Por qué? ¿Por qué ponéis un centinela Tan cheto? Bueno yo lo dejo ahí en el aire No sé qué opinaréis vosotros Pero es que está Muy chetado Pero vamos a pasar Al UAV de respuesta Porque como estáis viendo Estaba yo aquí Jugando un poco de multiequipo Hace nada Había tirado Mi querido Vsator Vital Y de repente Pum UAV de respuesta Y te joden Todo el Vsator Vital Es otra cosa Es otra cosa Que no veo para nada Bien ¿Por qué un tío Que se saca Un UAV de respuesta Que creo que son 950 puntos Tiene que joder A otro tío Que se saca Un Vsator Vital Que es difícil Que son 1350 puntos ¿Por qué? ¿Por qué una racha Menor Tiene que joder A una mayor? Es una cosa Que no entiendo Para mí Siempre que hay un Vsator Vital Aunque tiraran Un UAV de respuesta El Vsator Vital Tenía que perdurar No se tendría que romper Tan fácilmente No sé lo que opinaréis Vosotros Sobre Estas dos rachas El Centinela Y el UAV de respuesta Pero a mí sin duda Chavales Me joden un montón Por ejemplo El Centinela Yo es que he visto Gente Por ejemplo En Mildown He visto gente Que se pone a campear Con el Buscador de Blancos El Centinela Al lado Al fondo del mapa Y es que Eso es imposible Sacarlos de ahí A no ser que lleves una pen Vamos Es una cosa Todo el mundo Yendo a por él Y se los cargaba Hubiera estado bien Que os hubiera traído Que clips De los que os estoy hablando Es que Lamentablemente Pues no los tengo guardados Y otro tema Pues eso El UAV de respuesta Que para mí Está No sé Yo veo bien Que me borran el mapa Si te has sacado Un UAV de respuesta Pero que no me jodas Un Vsat Orbital Tío Eso ya pues Me toca a los cojones Pero bueno chavales Si os habéis fijado En la partida La verdad que es una partida Muy muy buena 36-1 Pero Para solo llevar El helicotro furtivo Para matar Y Y hacerse 36 36 bajas Yo creo que está Está muy muy guapo Así que nada gente Decidme lo que opináis De estas dos rachas En los comentarios Y nada más Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!